El Día Mundial del Pan se va a celebrar este domingo 16 de octubre. Con motivo del Día Mundial del Pan, se desarrollarán diversas actividades para fomentar el consumo de este alimento de primera necesidad. El pan es considerado como una fuente importante de energía porque posee hidratos de carbono que ayudan a mejorar el rendimiento físico e intelectual. La FAO recomienda comer 6 panes al día. Los peruanos estamos comiendo alrededor de 2 panes al día. Estamos a un tercio de lo que recomienda la FAO. Munay Pan, conformado por la Asociación de Empresarios Panaderos ASPAM, realizará este domingo en la Alameda Chabuca Granda una serie de actividades para impulsar su consumo. Vamos a mostrar a los visitantes grandes y pequeños todo el proceso de elaboración del pan desde la agricultura hasta el pan y vamos también a ofrecer la degustación de 25.000 panes a los asistentes de las diferentes regiones del Perú. Las celebraciones coinciden con el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979.